Esta rola es pa' una morrita que quiere pero me tiene miedo Y no huyas chiquita, que no como gente Me dijeron por ahí que me andas huyendo Como prófuga tú de mí te estás escondiendo No soy un asesino, ni me robo a las damas Pero si te confieso mi vida, que te sueño en mi cama Comprendo que dudes de mis intenciones pues tengo mi fama De ser mujeriego, pero por ti yo me aguanto las ganas Eres miedosa y tímida, venes a enamorarte Esta te lavo la ropa, con tal de conquistarte Sería capaz de todo, me jugaré hasta el pellejo Competiría a muerte, si el trofeo es tu cuerpo Ya me cansé de mirarte nomás, de lejos sin poder tocarte Dame un fin de semana y ya verás Nunca vas a olvidarme Y con un fin de semana tengo chiquita Te lo juro Comprendo que dudes de mis intenciones